Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 con actualización Esta vez sí que fresquita, fresquita, recién salidita Así que nada, vamos a ver qué contiene todo esto Porque hay muchísimas cosas, nuevo mundo, nuevo evento Es como de rave, de fiesta y demás, de discoteca o algo así, bastante guapo Así que chicos, espero que os encante el vídeo de hoy Además, justamente cuando se ha hecho la actualización porque se acaba de hacer ahora mismito Por cierto, ha llegado un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno Like y comentario, se agradece un montón, código Mian en la tienda de Robux Un saludo a los panas que están por aquí conmigo ahora mismo Un abrazo muy muy grande Y chicos, antes de empezar con la actualización, aunque bueno, os voy a enseñar básicamente primero todo lo que contiene Voy a repartir las recompensas a los tres ganadores del evento de clan del update anterior, vale Ha acabado, tengo anotados los tres ganadores, así que como comenté Voy a hacer un primer puesto, un segundo puesto y un tercer puesto con cada uno sus recompensas respectivas Así que lo he dicho, en el nuevo evento de clan Ah, que por cierto, no sé si hay Creo que no hay, eh Es verdad, diría que no hay A ver un momento Porque no he visto No, no hay, chaval Vale, pues no hay nuevo evento Es que digo, lo acabo de mirar todo en la web Y no he visto nada que hayan hablado del evento Y efectivamente no hay nuevo evento Así que, bueno, pues nada Pues lo dicho chicos, vamos a ver primeramente todo lo que contiene esto Eh, Lucky Tiles Event Es como un evento, pues como digo, ¿no? Como de fiesta, de rave Básicamente, de hecho se va así, mundo de rave Eh, nuevas zonas en ese nuevo mundo Ya sabéis que se desbloquean con misiones Tenemos nuevos huevos para, bueno, para sacar mascotas de allí, ¿vale? Nuevas mascotas Nuevas huge limitadas por tipo limitado en ese mundo Exactamente igual que en el mundo de buenos versus malos Eh, ¿qué más? Tenemos nuevo Lucky Tiles Esto no sé muy bien a qué se refiere Hay un, a lo mejor ese es del minijuego que hay Lucky Life Fit Eh, ya os digo, ahora mismo esto no tengo ni idea de lo que se está refiriendo Creo que esto es, bueno, aquí sale la copa Creo que será de la competición que hay Tipo la que había antes en la update anterior Pues hay una competición Eh, y te van dando a recompensar con bolsitas de regalo, ¿no? Evento global Eh, Lucky Tile Boost Hay un nuevo boost para como que tener más suerte en ese minijuego Ahora pasaremos a verlo, ¿vale? Porque obviamente imagino que no tendréis ni idea de lo que estoy hablando Ahora pasaré a verlo porque ya he visto imágenes y demás Nuevo regalito que vale Que nos dan rave con huge y con diferentes recompensas Nuevo stand de rave Eh, tipo así musical con altavoces y muy colorido Así rollo, pues eso, no, rollo disco Eh, nuevo cover bar del mismo, de la misma temática Luego tenemos nueva huge y titánica kitsune En el pack, ¿vale? Rave pack Eh, que por cierto Para eso me he estado reservando Así que este nuevo pack sí que lo voy a comprar Puesto que como digo Pues tenemos nueva huge, nueva titánica Bueno, de hecho tenemos dos huge Y me gusta muchísimo Ahora, ahora os la enseñaré Y luego algunas mejoras Que han hecho en diferentes cositas Ahora como veis aquí Player profiles Esto significa que ahora puedes ver como que el perfil de la gente No sé si clicando encima de ella O como va la cosa Pero supuestamente te puedes acceder a sus estadísticas Para ver cuántos huevos ha abierto Para ver cuántas huge ha sacado Creo o algo así Bueno, como que hay diferentes cosas de estadística, ¿no? Y así puedes poder meter gente a tu clan Sabiendo si son realmente activos o no Así que creo que es algo que voy a utilizar Para meter nueva gente en el clan Así que nada chicos Dicho todo esto Voy a pasar primeramente Dios, mira, mira Elías ha donado 266 millones al clan Acabo de verlo El final no sé qué 20 millones acaban de donar Una burrada de cosas al clan De millones de diamantes Y Elías se pone con 999 millones Por un milloncito No te vas a poner el millón Sí, seguramente sí Seguramente quiera redondear Y de uno más Pero vaya grande chaval Un millón donado Elías Te mando un abrazo enorme Eres un capo, te lo juro Dale 800 millones también Ha donado más de lo que tenía El hermanazazo también ha donado más 400 millones Yo también he donado por cierto Fuera de cámara Tenía 500 Ahora tengo 600 millones donados Vamos a donar más, ¿no? Ya que está todo el mundo donando Vamos a donar otros 100 millones al clan ¿Vale? 700 milloncitos Y vamos haciendo Y bueno chicos Vamos a dar Las recompensas Primeramente Porque es que si no Luego se me olvida Entonces Vamos a ir por aquí Y voy a seguir enseñándonos Enseñándonos Perdón Cada uno de los que se llevan La recompensa Juan de punta Suscriptor Que se lleva el tercer puesto Porque tenía Había conseguido Tres Huge En el evento Así que Un capo Y se va a llevar Una mascota exclusivita Que hoy han subido de precios No está nada mal 7,6 milloncitos Ahí te va crack Felicidades como digo Por el tercer puesto Vamos a por el segundo Que se lo lleva La nevera fría Suscriptor Capo Con la cabeza de De FNAF Y se lleva Un Un ultimate De 15,7 milloncitos Felicidades por el segundo puesto Crack Disfrútalo Y el puesto número uno Que obviamente Con diferencia Se lleva El mejor premio de todos Pennywise PNG Suscriptora Imagino por la skin No lo sé Que se lleva La Huge Le he dado La Huge Divinus 93,8 millones Ahora mismo Una Bueno Un buen precio La verdad Un enorme premio Que se lo lleva Porque ha conseguido 5 mascotas Huge En el evento Así que De verdad Disfrútalo Gózatelo Y nada Eh Espérate Ah vale Que no he escrito No he escrito mensaje Felicidades Por El primer Puesto Carita sonriente Y chicos Se lo lleva Pam 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 Ahí estamos Pennywise Gózatelo Tremendazo Y chicos Ahora sí que sí He enseñado todo esto Vamos Al lío Eh Vamos a ver Primeramente Lo del pack Uh Mirad ahí La kitsune Que os digo Que guapo Y esta Huge También me encanta Tío Una nueva mascota Huge De Meibo Y una spaceship Ya sabéis que Es una Huge Que a mí me gusta Muchísimo Es la que te dan En la Bueno Te puede tocar En la guardería Como premio Me la dio un suscriptor Llevaba tiempo Queriendo la Bueno Hacía tiempo Que yo Bueno Yo la tenía Pero la vendí En su momento Y nada Han hecho otra versión Así que me encanta Y la quiero conseguir Ahí está el pack Mostradle aquí a esto Ojo Y chicos Ahí tenemos Nueva titánica Para conseguir Por fin han quitado La rich cat Madre mía Chaval Menos mal Llevaban como Yo que sé Dos o tres meses Con la rich cat Aquí La Huge Y la titánica Ya la han quitado Por fin Y tenemos Nueva Huge Como digo Y nueva titánica Kitsune Me encanta el diseño Muy guapo Siguen manteniendo El huevo El huevo este No ha cambiado Vale Así que bueno Imagino que conseguiremos Puesto que quiero Comprar el pack Para conseguir Estas Huge O la titánica O lo que sea Luego tenemos Esto de aquí Esto es lo que ponía Que no sabía Muy bien Estos son como boost Que te dabais Un 100% O un 500% De que te toque Una mejor casilla En el minijuego Nuevo que hay Y como funciona esto Pues ahora os lo enseñaré Vale Primeramente quería Enseñaros esto El nuevo cover bar Aquí está El nuevo stand Y la Amiibo En Spaceship Que me encanta Muy guapo el diseño Tiene como altavoces Es de colores Así como Tipo disco Tipo rave Muy guapo Así que chicos Este pack Tiene que caer 100% Y luego creo que por aquí Uy Ah no lo han quitado Sigue estando aquí El libro Pues está genial Que lo quitaran Para que se revalorizara Pero bueno Si baja de precio Esta semana Porque al estar otra semana más Es posible que vuelva a bajar De precio más Pues creo que aprovecharé Igual para comprar otro No estoy seguro A lo mejor si que lo hago Muy bien chicos Mira veis Ahí está el IAS Donando lo poco Que le faltaba Para redondear Ahí estamos Y tiene el billón Y vaya capo Ahí está el nuevo edificio Mira que guapa Hola Kitsuna Y asomada a la ventana Está potente Vale chicos Vamos para allí directamente Y vamos a ver En este vídeo Pues obviamente Todo lo nuevo Vale Y el mundo Vamos a completarlo Enterito Entonces vamos farmeando Que tenemos por aquí Vale Máquina de oro Uy que guapo chaval Mira los altavoces aquí Dándolo todo Que más Máquina de oro Ah mira El huevo de aquí Que podemos ir Dice romper 300 objetos Vale vamos a ir sacándola aquí Me imagino que serán más fuertes Que las mías Bueno o no No tiene por qué Claro realmente No tiene por qué Porque yo tengo la macheta Que había en el Eh tío Porque no Ah vale porque Ah claro que es una nueva moneda Tío No me había empanado Ok entonces Hay que hacer lo siguiente Eh Otra vez equipo No 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 Otra vez el equipo reducido Me cago en la leche Bueno pues me quedo este equipo Y vamos a poner Me acabo de llamar un ultimate No sé de cuál Vamos a poner Voy a quitar uno de estos Y voy a poner Uno de coins Bueno de hecho incluso dos Vamos a poner dos Por qué no Voy a poner también poción de coins Poción de suerte también Por qué no Voy sobraísimo Ojo Alguien ha sacado aquí el último De los De los estos Y tengo un montón de regalos Tengo un montón de regalos De estos Mira 300 y pico Ya veremos Qué pasa con esto Tengo un montón de regalos De estos también No sé qué haré Vale chicos Entonces Necesitamos Eclosionar 200 huevos Easy peasy chavales Ok Zona Desbloqueada No sé cuántas son Vamos a echar un vistazo Ah mira son 4 solo Nah Easy peasy Chicos Vamos a ir raudos Rompen 600 Se rompen Se rompen Por cierto las zonas ya lo veis Vale Todo muy de discoteca Muy de rave La bola por ahí de discoteca Eso es una bola Si Ahí estamos chicos Bueno todo muy colorido Por cierto Colores muy de steampunk ¿No? Azul Morado Rosita Ok Seguimos abriendo Ah espérate Por cierto Han puesto bandera Vale Lo que voy a hacer Es poner aquí Eh Ah que no se puede poner aquí Tío Que no se puede poner Esas presiones Es un poco F Me viene muy bien Porque aparece más loot 300% más Pero bueno Seguimos rompiendo A ver qué me pide Ahora después de la siguiente misión A lo mejor seguramente me va a pedir ¿No? Que haga golden o rainbow o algo así Y cuando llegamos al final Os enseño las nuevas huge Aparte de las que ya os he enseñado Porque hay tres nuevas huge Que creo que no he enseñado Una del regalo Que es el Bueno está aquí La mejor de aquí ¿Lo veis? Es un troll Un troll como No como de fiesta o algo así Está bastante guapa La verdad que me encanta Y la quiero conseguir en huge Porque me gusta muchísimo el diseño Vale mira Haz 40 mascotas golden Perfecto Y si chicos Venimos aquí ¿Dónde están las nuevas? Las nuevas están Estas Uy pero no me va a dejar ¿En serio no tengo ninguna Más chetada que esa tío? Ah no Si que tengo que tener O sea quiero decir Más chetada Esto 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 Vale O sea quiero decir Más chetada no Quería decir que tuviera más ¿No? Ok Podemos pasar a la siguiente zona Quitamos esto Compramos esto 30.000 Venga por favor Ahí estamos Ven aquí con los alienígenas Ok Y ya después Llegamos a la última zona Donde está el minijuego Bueno Creo que es donde está el minijuego Y como digo las huge Esta es la que os digo Que está en huge Que aparecen las nuevas bolsas de regalo Luego también tenemos Otra kitsune diferente Que es como también festiva Así con muchos colores y tal Y la otra Que ahora mismo no recuerdo cual es Pero bueno ya lo veremos Zona muy bonita también Muy guapa Me gusta Me gusta Y por aquí hay bandera Si Ok Pues continuamos Me dice que Vale Mil objetos frágiles Así que vamos a seguir Abriendo huevos Porque fijo que me pide Que haga mascota rainbow Y siguiente misión Y última misión Vale 100 mascotas rainbow Solo What Eso no es nada macho 100 mascotas rainbow Tío Nah Mira Es que Y con esto ya pasamos Al final del todo Vamos a ver si localizo Las de aquí Vale Esta no Esta Me pide 6 solo Ya estaría chicos Vámonos Desbloqueamos Por fin La última zona Vale Quitamos la mascota de allí Y vamos a ver Porque esto Esto es un poco show Oh mira Está el huevo en medio Tío Wow Esto no me lo esperaba El huevo está en medio De la pista Y como veis el suelo Pues si es como una pista Vale Vamos a sacar ahí mi agujero Negradito Guapo chaval Y mira Os voy a enseñar Bueno aquí está el huevo Como veis con la huge activa Y luego la huge nueva Que se puede conseguir de zona Esta es la kitsune Que os he dicho Miento no La kitsune O el gato No creo que no es la kitsune Es un gato Como ultra colorido Vale Con muchos colores así Tipo disco Ah esta es la kitsune Que se puede conseguir también Que creo que se puede conseguir No se como la verdad Ahí está esta Aquí con la bolsa esta Ah no 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 La bolsa te da Vale esta es diferente Esta se consigue Pues se puede conseguir Haciendo esto Imagino La verdad es que no se muy bien Como va eh O sea no se muy bien Como va esto Lucky fit Ah Si Break shuffle And hatch O sea como que Creo que aparece en el suelo Aparecen Como que diferentes objetos Diferentes cosas Vale De forma random Tu te tienes que poner Eso es el minijuego Vale Que imagino que saldrá aquí Porque no me tengo una puerta de minijuego Saldrá aquí mismo Entonces Cuando esto se llene Creo Lo vamos a ver ahora Que aquí se pone un objeto En cada parte Totalmente random Entonces tu tienes que poner Como veis en un sitio Vale Quieto Entonces Si en el sitio en el que tu estés Se coloca Bueno el objeto que se coloque En el sitio en el que tu estés Te lo llevas El objeto Vale O sea te toca Y yo creo que Te puede tocar así La huge Que te toque en el suelo Donde tu estás Y te llevas la huge Esta Quiero pensar que funciona así Te puede tocar una bolsa Te puede tocar esto Te puede tocar el stand Te puede tocar Bueno un montón de cosas O pociones O no sé Un poco de todo Entonces Ahora lo veremos Cuando se llene esto Que se va a llenar ya de hecho Y en esta bolsa está La troll Que os digo que me encanta Es que ese diseño Para mi es el mejor De las tres nuevas Que han salido Me encanta Tío brutal Así que a ver si lo conseguimos Vale Esto se va a completar Y vamos a ver lo que os digo yo A ver si sale en el suelo Me voy a quedar en este suelo Vale Me quedo en este suelo Y vamos a ver si toca algo o no Si lo veis Oh Ha tocado Ah no Veis se pone aleatorio Y vamos a ver Yo me quedo aquí quieto Ojo Un libro Uy que bien Vale pues supuestamente Me he llevado el libro Digo supuestamente Porque no he visto Que me lo haya dado O si lo habéis visto No me he fijado la verdad Pero bueno Supuestamente veis Lo que te toca Pues es lo que te llevas Y de esta forma Te puede tocar Pues cualquier cosa de aquí Bastante guapo Está chulo la verdad Me gusta Vale chicos Vamos a sacar mascotas De aquí Del último huevo Para chetar el equipo Y nada Pues a ver si Hay suerte Esto es para quedarse aquí Viciando muchísimo Ojo Vuelve a salir otra vez El minijuego Me quedo aquí Lo guapo es que te puedes quedar Abriendo AFK Abriendo huevos Y estás apoyado Ya estás sobre un sitio Te puede tocar igual Supongo Que ha salido Una poción Vale Acabo de ver que sí que me la ha dado Buah pues esto está genial Tío O sea te puedes quedar Lo que os digo Bueno en cualquier cuadrado Farmeando O sea aquí a AFK Farmeando A la vez abriendo huevos Y a la vez recolectando recompensas De aquí del suelo La que te toque Eso está brutal chaval A ver si conseguimos Bueno yo creo que las mascotas Ya son suficientes Vamos a ver lo que El poder de las mascotas Que he sacado A ver si suerte tío Y tocan regalitos de estos Y luego esto de aquí No tengo ni idea de lo que es La gente que se ha llevado Huge o qué Y hay gente que se ha llevado Huge Ya vieron que se ha llevado Una de oro Y una shiny por aquí Pero esta suerte macho Una rainbow shiny Y ya le ha tocado a alguien Code Mitchell Ah no pone hace 11 horas Esto es imposible Hace 11 horas Pero si no La excepción hace media hora Que está Vale vamos a ver las mascotas La más potente Que yo tenga Vale veis No tengo ninguna De las nuevas Que sea más potente Que las mías Quiero decir La más potente De las nuevas Que yo tenga Es esta de 13,7 trillones Un poco pocho Habrá que mejorar esto Muchísimo Así que nada chicos Por aquí me despido Ya hemos visto Toda la actualización Espero que os haya encantado Eso sí Like y comentario Os agradece un montón Código mía En el tienda de robux Y nos vemos En el próximo vídeo con más Un abrazo Y hasta pronto Chao chao